... Saludos, tiempo de calde por Tengarán, 54 de Pozo Blanco, en este viernes 15 de noviembre... ...nos encontramos en el recinto ferial de Pozo Blanco, en el corazón de la undécima edición... ...del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco, en el Parque Cerrado... ...a nuestras espaldas, el set del mundialista Dani Sordo, que está teniendo una cantidad de aficionados... ...que vienen a ver el coche, también ha estado departiendo con un colegio... ...y la verdad es que estamos viviendo un día realmente apasionante, una jornada que comenzaba bien tempranito... ...y esto nos ha comentado el presidente de la escudería Sierra Morena, Rubén Sánchez... ...en torno al día de hoy, y lo que vamos a vivir sin duda, en la mejor edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco... ...este del 2024, donde hay muchas cosas en juego. La verdad que sí, que llevamos una semanita, que bueno, de trabajo, sin dormir, teléfono... ...pero bueno, ya casi está esto en marcha, y una vez que empiece ya nos quedamos más tranquilos. Espectacular el ambiente que estamos viviendo aquí en este parque cerrado. La verdad es que sí, es increíble, toda la gente que está viniendo por aquí, hemos tenido excursión hasta de institutos... ...y bueno, la expectación que está levantando Dani Sordo. Estamos evidentemente en la mejor edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco, sin duda. Sí, sin duda, yo a todo el mundo le digo lo mismo, que se queden con esta y que la aprovechen... ...porque más de esto ya es imposible, ya no podemos poner como nos pongamos, más que este año no pueda ser. Todo en perfecto estado de revista, este agüita que ha caído. Nos ha venido bien porque las últimas lluvias habían roto bastante los tramos... ...hemos tenido que arreglarlo ahí a la carrera, porque también el agua no nos había dejado arreglarla... ...pero la del miércoles y la de allá, la verdad que ha asentado el terreno y según los pilotos los tramos están espectaculares. Lo has comentado de pasada, el nivel mediático que va a tener esta undécima edición con Dani Sordo, ¿no? Sí, nada más que, bueno, las redes en todos sitios, entre el desenlace del Supercampeonato de España... ...y la presencia del equipo Hyundai del Mundial es increíble. ¿Se han juntado todos los astros en este vuestro 20 aniversario? Parece sí, parece, ¿no? Como un regalo por estos 20 años. ¿La ceremonia habéis movido un poquito, no? Sí, hemos movido el podio para que hubiera más gente, pues claro, antes se ponía el pasillo... ...pero se quedaba un poco estrecho y lo hemos subido un poquito para arriba para que haya más anchura... ...y pueda haber más público viendo la ceremonia. ¿A las ocho y media? El orden de salida, eso. ¿Muchas cosas hay que ver? Sí, una vez que empiece el 6-down, ya el 6-down, cuando vengan los coches, los limpios... ...se van para la caseta, o sea, para el pase marco redondo y allí a disfrutar de la ceremonia. ¿Se va a subir a lo más alto del cajón? ¿Aquí cerramos? Aquí cerramos, la verdad que es difícil, entre Ruy Lobo y Cachón, porque en todo el año... ...creo que los más que se han separado unos de otros han sido 18 o 19 segundos... ...en todos los rallies de todo el año, o sea, menos, los que han abandonado... ...así que está la cosa muy, muy complicada, yo no sabría decirme quién. ¿Cuánta gente está ahí trabajando en esto? Esto es brutal, ¿no? Bueno, entre personas de organización, bomberos, estaríamos hablando de unas 120, 140 personas. ¿Para coordinarlo todo? Sí, sí, ha estado aquí algunos amigos, ¿no? De cuando empezamos en esto y cuando están viendo... ...el nivel de montaje, de dirección de carrera o de todo, la verdad que esto va subiendo exponencialmente. ¿Cuándo te van a empezar los bichos en la barriga? Los bichos en la barriga llevan desde la semana pasada. Ahora ya es a rober. Bueno, mañana hasta que empiezas y una vez que empiezas a rodar la pelota ya no para. O sea, habrá que ir solucionándolo, pero ya no para. Así es que más que tengo ahora no empieza. La recomendación para los que vamos a estar en las cunetas. Que hagan caso a la señalización, que para eso hemos hecho tanto trabajo de montaje... ...al personal que está en las cunetas de seguridad nuestro y a la caravana de seguridad... ...que son los que le van a ir indicando si están bien puestos. Rubén Sánchez, presidente, no te quiero entretener más. Agradecerte como siempre que me haya atendido. Es un placer ver todas esas fotografías que, por cierto, habéis ampliado hasta el día 21 la exposición. Sí, la exposición que tenemos en la biblioteca. Ya que la mayoría de los escuderos no hemos podido pasar por esa exposición con el trabajo... ...y la hemos aumentado hasta el día 21 para que podamos disfrutar de ella. Bueno, pues si alguien no puede verla, cuando termine nuestro programa hoy... ...le vamos a pasar también un pequeño reportaje en todas esas fotografías, que es historia viva. Sí, sí, hay historia de estos 20 años. Que no son pocos, 20 años. No, no, la verdad que cuando hachas cuantas han pasado rápido, pero son 20 añitos. Son 20 añitos, pero hay cuerdas para otros 20 más. Esperamos que sí. Los motores empezaron a rugir el pasado miércoles con los test, también ayer jueves... ...y este es el cronograma de la undécima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco. Ayer se celebraron los reconocimientos opcionales y la apertura del parque de asistencia. La jornada de hoy viernes comenzaba tempranito a las 7 y media con la apertura del parque de asistencia. Los reconocimientos oficiales de 8 a 1 y media. Las verificaciones técnicas con el mismo horario y la publicación de los participantes del check down que se ha celebrado por segundo año consecutivo en el término municipal del Guijo. Los prioritarios de 2 y media a 3 y cuarto, el tramo de clasificación de 3 y media a 4, del resto de pilotos de 4 a 5 y media. A las 4 y media la publicación de clasificaciones y esta noche a las 8 la elección del orden de salida y la rueda de prensa previa a la ceremonia de salida prevista para las 8 y media en el paseo Marcos Redondo de nuestra ciudad. Y el sábado los tramos de esta undecime edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco. El primero el TCA del Viso de 12,40 kilómetros. El cierre de camino 1 hora y 15 minutos antes del paso del primer vehículo que será en el TC1 a las 8 y 3 de la mañana y en la segunda pasada TC3 a las 11.04. El segundo tramo el TCB Pozo Blanco Virgen de Luna, 14,08 kilómetros que en esta edición del 2024 tendrá 3 pasadas. Como en todos los tramos el cierre de camino 1 hora y 15 minutos antes del paso del primer vehículo que lo hará en la primera pasada TC2 a las 9 y 6 de la mañana. La segunda pasada TC4 a las 12 y 7 minutos y la tercera TC6 a las 3.07. Y el último tramo el TCC Alcaracés Ojañora, 15,67 kilómetros. El cierre de los caminos 1 hora y 15 minutos antes del pase del primer vehículo que lo hará en el TC5 TC Plus a las 2 y 18 minutos. Y la última pasada al tramo Alcaracés Ojañora, el TC7 a las 4 y 36. El fin del rally previsto para las 5 y 20, las verificaciones técnicas finales a las 5 y 35, la publicación de la clasificación final a las 7 y 35. Y la ceremonia de premiación en el recinto ferial a las 7 y 50 minutos. La cronología de esta undécima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco, Supercampeonato de España de Rally, Copa de Andalucía de Rally de Tierra, Campeonato de Andalucía y Murcia de Rally de Tierra. La mejor edición, sin duda, está la del 2024, coincidiendo con el 20 aniversario de la escudería Sierra Morena de Pozo Blanco. El Escudo Deportivo de Pozo Blanco regresa hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer jueves para preparar el encuentro del próximo domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva del Decano, en San Juan del Puerto, frente al Atlético Nubense, equipo recién ascendido a la tercera federación. El filial del decano está en puesto de censo ante penúltimo el Club Deportivo de Pozo Blanco, por su parte, tras ganar el pasado miércoles 3-0 a la agrupación deportiva Cartagena, el encuentro que quedó aplazado de la sexta jornada, se ha colocado sexto a tiro de piedra de los puestos de playoff. Huelva es una ciudad que se encuentra en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, en la llamada Ría de Huelva. Cuenta con una población de más de 143.000 habitantes. La ciudad ha sido un punto de encuentro de diferentes culturas y civilizaciones. En el 2006, en una zona próxima al Colegio Diocesano, encontraron restos datados entre el 3000 y el 2500 a.C., muy anteriores a los tartesos, además de descubrirse también restos de una ballena prehistórica en pleno centro de la ciudad. En el siglo XIX, con la compra de las minas de cobre del norte de la provincia, se produce un impactante proceso de industrialización y crecimiento en la ciudad, que asume un importante crecimiento poblacional e industrial. El nombre de la ciudad de Huelva proviene del antiguo Nuba, que aparece en las fuentes griegas y como Nuba o Nuba Aestuaria, en las latinas. En el año 1873, llegó a Huelva la compañía británica The Río Tinto Company y con ella numerosos británicos vinieron a trabajar tanto en las minas de Río Tinto como a la ciudad. Para divertirse en su tiempo libre, empezaron a practicar los deportes que se jugaban en su país, fútbol, cricket, golf y tenis. El Real Club Recreativo de Huelva fue fundado el 18 de diciembre de 1889 por iniciativa del médico escocés William Alexander Mackey y su primer presidente fue Charles Adam. Nacía así el primer club de España y por ello se le conoce como el decano del fútbol español. El actual su filial, el actual Atlético Onubense, juega en la ciudad deportiva Francisco Mendoza, en el campo Antonio Toledo de Césped Natural, en San Juan del Puerto. El Atlético Onubense volvía a la última categoría del fútbol nacional tras su descenso la temporada 17-18 al quedar decimoctavo. El pasado ejercicio terminaba tercero del grupo primero de la división de honor con 54 puntos por los 55 del Atlético Central y del campeón Unión Deportiva Tomares. Actualmente el Atlético Onubense está en puestos de descenso ante penúltimos con 7 puntos. De las 10 jornadas disputadas ha ganado dos encuentros, ha empatado uno y ha perdido 7, con 7 goles a favor por 15 en contra. El equipo lo dirige José Carlos Santana Rodríguez. Cuiqui presenta entre otras las novedades del portero Teo Folgado, que llegó procedente de la Real Sociedad B, los defensas Ale Limón, el ciudad de Ucena, Dani Márquez del Calavera Juvenil, Juan Montes del San Roque del EPB y Pablo Ruiz del Castuera. Los centrocampistas Cachorro del Jerenas, Cheik del Jerez Deportivo Fútbol Club e Iván Romero del Utrera. El delantero Ale Briggs del Vélez, Jorge del Ayamonte y Kai del Gran Tarajal. El máximo goleador del equipo en media punta Juan Almeida con dos goles. Desde que arrancara la Liga han causado baja Alejo, Ángel, Antonio Porras, Edu Vizcaya y Javi Márquez. Como local, el Atlético Nubense solo ha ganado un partido 1-0 al Sevilla C en la jornada novena del pasado, tres de los corrientes. Ha empatado otro encuentro a uno con el Ceuta B en la quinta jornada del 6 de octubre y ha perdido tres encuentros por la mínima frente al Utrera, 0-2 con el Boyullo y 1-3 frente al Saler con Metis Puente Genil. El Club Deportivo Pozo Blanco como visitante suma una victoria, tres empates y una derrota. El Atlético Nubense viene de ganar 1-4 al Inter de Sevilla, dos hermanas. Évora adelantó al equipo Nubense en el minuto 16, el 2-0 lo anotó Iván. El 0-3 Almeida en el 53 acortó distancias Maqueda para el equipo sevillano en el 58 y el 1-4 definitivo lo anotaba Cheik en el 65. En el histórico de enfrentamientos entre Nubense y Pozo Albenses desde la temporada 77-78 en primera regional con victoria del Club Deportivo Pozo Blanco 2-4, la única victoria. Por el momento, el equipo Nubense ha ganado siete encuentros y ha empatado tres en las distintas categorías, primera regional, división de honor y tercera división. La última visita del Club Deportivo Pozo Blanco a la ciudad deportiva del Decano data del año 18, concretamente un jueves festivo 6 de diciembre con empate a cero. Aquel partido lo disputaron Ángel Arevalo en portería con Fran Moreno, Ángel García Víctor, que fue sustituido por Zara, Migue Márquez, que lo sustituyó Elu Rodríguez, Valentín, Juanjo, sustituido por Fran Gómez, Domingo, Castro, Iván Sánchez y Adriano, que dejó su lugar a Alexandro. En el partido de vuelta ganaba el Club Deportivo Pozo Blanco 1-0 de gol de Osuna en el 13. Era la temporada, era la temporada 18-19. En la división de honor el Club Deportivo Pozo Blanco quedó tercero con 65 puntos. El Atlético Nubense quinto con 58. Vamos ya con la última hora del Club Deportivo Pozo Blanco en comunicación con el técnico pozo albense Alberto Fernández Villar. El domingo toca viajar, vuelva a medirse con uno de los equipos que está en puestos de descenso, el Atlético Nubense. Como tú bien dices, un equipo de la parte baja de la tabla, pero que no te tienes que fiar ni un pelo y más con las dos últimas jornadas que ha tenido, que ha sacado dos resultados muy positivos. Además, se ha reforzado, han firmado un futbolista que tuve yo el año pasado, Castuera, como Pablo Ruiz, en el lateral derecho. Y parece que poco a poco le están empezando a coger el pie a la categoría. Y como tú bien sabes, a mí los equipos de abajo siempre son los más peligrosos. No somos más que nadie porque ahora mismo llevamos la misma racha los dos equipos, lo único que ellos empezaron es un poquito peor. No va a ser fácil. Además, viaje largo, como tú bien sabes. Equipos de gente joven que cuando tengan el día te lo pueden hacer pasar muy mal. Pero que bueno, que vamos con muchísimas ganas, con la moral alta. Y como tú bien dices, la jornada de descanso de ayer, que creo que lo merecían, ya que llevamos unas semanas muy intensas, tanto por jugar como por no jugar, jugar, no jugar, que nos han hecho entrenar mejor algún día de más. Pues el equipo también necesita un poquito desconectar, dejarse de ver las caras el mismo día y volver con las pilas cargadas pensando en el siguiente partido. Entrenaremos hoy, entrenaremos mañana sábado y prepararemos el partido del domingo allí en Huelva. Si has tenido oportunidad de hablar con Pablo. Como tú bien sabes, hemos estado unos días muy liados con el tema de tanto salimos del Tomare, nos metimos con el tema del Cartaya. Luego hemos estado mirando el tema de los fichajes del chico este colombiano. Como bien sabéis que estamos ahí pico pala, el tema de Luis Fernández, también con el tema del delantero. Y la verdad que ha sido una semana también en mi trabajo un poquito dura y no he podido contactar con Pablo. Pero seguramente el sábado le daré un toque a ver cómo está y a ver si no lo pone fácil. Aunque también está allí Cachorro, que también lo tuve yo en el División General del Córdoba y que conoce el Pozo Blanco también a la perfección. Un filial un tanto atípico, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser un filial un poquito atípico. Yo creo que se ha querido reforzar con algún jugador veterano porque es verdad que es que este grupo contar con gente muy, 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 muy joven es muy complicado porque ya has visto aquí los jugadores veteranos que juegan como en el caso del otro día Lolo, Cerpa, este tipo de jugadores no son jugadores como en otro grupo porque ya están en decaídas, sino que te apretan, corren, pelean, están en buena forma. Y es que hacer un filial joven, 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 joven es complicado para mantener la categoría. ¿Algo más que tengamos que tener en cuenta del filial del decano? Hombre, pues es un equipo que ha venido más, es un equipo que sobre todo en la parte de bandas y arriba tienen dinamitas, son jugadores rápidos, jugadores técnicos, jugadores muy habilidosos que van bien en el uno contra uno, que físicamente es un equipo que está bien, que aprieta bien, que no es un equipo que se suele complicar mucho, pero bueno, tenemos que intentar seguir como lo venimos haciendo en las últimas jornadas fuera de casa y sobre todo en el último día en casa y poner un nivel alto, una intensidad del 100%, incluso como yo siempre digo, al 100% no te aseguras la victoria, siempre hay que poner un poquito más de cada uno e intentar, pues fíjate, ¿quién no lo iba a decir, no? Meterte, porque con los enfrentamientos que hay, tú fíjate, si logras ganar, es todavía anecdótico, pero todavía te metes en todo lo gordo. Siete partidos sin perder, sé que no te gustan mucho los números y esas historias, pero te toca a uno que le gustan muchísimo las estadísticas, los números y todas esas historias. Ya me di cuenta que te gustan, no, si no es que no me gustan las estadísticas, lo que pasa es que, como te lo comento alguna vez, cuando pierdes muchos partidos, más cerca está la victoria y cuando gana, cuando lleva mucho tiempo sin perder, más cerca está la derrota, por eso, se convierte en el miedo cada vez, se convierte más grande, ¿no? Y la tensión cada vez más grande porque temes que algún día llegue, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, la verdad, que la racha es buena, yo creo que el equipo está compitiendo muy bien y yo creo que todavía tenemos un margen grande de mejora. Por ejemplo, los minutos que tuvimos el otro día contra el Cartaya, fueron esos minutos que tuvimos malos contra el Cartaya, ya que logramos sacarlo adelante esos ocho o diez primeros minutos del segundo tiempo, fueron, por ejemplo, los que yo eché mucho de menos el día del Espeleño, en el Espeleño se nos fueron los dos goles y aquí el otro día nos armamos, nos pusimos el mono de trabajo, la gente se unió y eso es lo que toca, porque tú sabes que en esta categoría, tú que la has seguido muchos años, yo como jugador, tú como periodista y has visto 20.000 partidos de estos, hasta el peor equipo te hace pasar un rato malo, seas el equipo que seas. Y eso a lo mejor es verdad que en otras categorías, yo por ejemplo donde vengo, no ocurría, ¿no? Cuando era superior al rival era superior de inicio a fin. Aquí en un partido, en el grupo andaluz, en un partido se juegan muchos partidos y tienes que estar preparado en cada momento. Puedes estar 50 minutos dominando, pero de repente el rival se sacude ese dominio y te hace dos o tres jugadas peligro, te empatan el partido, te pones nervioso, por eso dicen que es uno de los mejores grupos, vamos a decir, el mejor grupo de la península. Volviendo un poco al tema de las estadísticas, dicen que estás para romperla y el club deportivo Pozo Blanco no gana al filial antarrecretivo B. Desde la temporada 77-78 que ganó 2-4, hemos tenido tres empates, o sea, que ya nos toca, ¿no? Sí, a ver si encima, pues fíjate, más, más, lo desconocía, la verdad que yo me acuerdo que pocas veces ya me hemos ganado, y yo de jugador no he ganado nunca, y encima ha habido días malos, ahí se han pasado días malos, también se ha habido días buenos que no se han ganado el equipo hasta bien, cuando ese filial era un filial muy, muy potente. La última vez que fuimos allí, lo que había quedado aplazado, el año que se ascendió con Quero y que Fran Gómez jugó su último partido, porque luego se fue al Córdoba y empatamos a cero. Tenemos tres empates, pero siete derrotas, tan solo una victoria, perdona, ¿qué te ha costado? Sí, 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 es que ya te digo que yo como jugador no recuerdo allí una victoria, y ya te digo que ahí lo hemos pasado mal, y es verdad que el último partido jugamos aquel día que me acuerdo que nos cayó una que estábamos metidos en como unos vestuarios viejos que eran como casetas, que estaban metidas allí todo y se tuvo que suspender el partido porque en el campo B estaba muy malo, pero en el campo A estaba para jugar, lo que era para que el equipo senior, el grande, no nos lo dejaba. Y encima jugamos después la vuelta en un campo que estaba lleno de barro. Fue un partido además duro, 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 y que es verdad. Me acuerdo yo de uno de los últimos partidos míos con el Pozo Blanco. Y hombre, pues a ver si es verdad que desconocía el dato así desde tantos años, a ver si conseguimos romper eso. Mira, algo más que voy a decir allí que me va a venir bien. ¿Crees que podrá recuperar a alguien? A priori en el día de ayer hablamos con el Fisio y de momento, excepto David, que sabemos que tiene por lo menos dos o tres semanas, e Iker del Río que está ultimando ya su puesta a punto, ahora ya es lo que tarda en ponerse en forma para poder empezar a disputar minutos. Yo creo que estaremos todos y a la espera de si Luis nos da la carta de libertad en el día de hoy y le podemos tramitar la ficha, pues tendríamos uno más. Y bueno, la causa de Marcos que está en su casa y yo creo que va a ser difícil poder recuperar al muchacho de momento a corto plazo. El chico va a seguir estando en la disciplina del club, pero va a ir un tiempo a su casa, aunque el chico ahora mismo dice que lo ve complicado porque, bueno, son cosas personales y hay que respetarlo, de pronto le vamos a dejar tranquilidad y luego ya que decida. Pero, a ver, las personas son un mundo y la persona está por encima del fútbol y de todo, nos lo ha pedido y creo que hay que ser persona y sobre todo humano con los jugadores. Yo no sé si recuerda o no la última reflexión que hiciste en la sala de prensa, el miércoles pasado, la última nos comentaba eso, que habíamos subido ya a la sexta posición. Me acuerdo que nosotros ahora tenemos que empezar a sumar puntos, tenemos que sumar los mayores puntos posibles, intentar cuanto antes conseguir la salvación, que cuanto antes consigamos la salvación más tranquilo vamos a estar y a partir de la tranquilidad soñar es gratis y no sabemos dónde vamos a poder llegar. Pero yo creo que este equipo, una vez consiga estar en una zona tranquila, este equipo tan joven yo creo que nos va a dar muchas tardes de alegría, pero hay que seguir partido a partido. Primero conseguir los puntos de la salvación y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera, pero sin la salvación no nada porque tú has visto que hace tres, cuatro semanas estábamos ahí sufriendo y ahora ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos y hay que seguir pico-pala, pico-pala e intentar siempre ser ambiciosos, con la cabeza y los pies en el sueldo, con humildad, respetando a la gente, respetando a todo el mundo, porque ya lo dije ayer, hay que respetar a todos los equipos, que cualquier equipo te parte la cara, pero en la vida hay que ser ambicioso y aquí hay que ser ambicioso porque este club lo merece, estos jugadores lo merecen y creo que el nivel del equipo lo está demostrando, pero esto hay que seguir, esto lo que hemos hecho hasta ahora no vale de nada, pero hay que seguir, yo creo que te refería a esa reflexión. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala, el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala se reencontraba con la victoria el pasado fin de semana en Baena y el domingo a las doce y media reciben el municipal pozo albense Almiragenil. Hablábamos con el técnico del equipo pozo albense, Juan Ángel Fernández, de la victoria el pasado fin de semana 3-5 en Baena y del partido del próximo domingo frente al Almiragenil, un equipo que históricamente se le da bien al equipo de Juan Ángel Fernández. Pidiendo la hora a lo mejor no acabamos, lo que pasa es que tuvimos ahí 3-4 minutos un poquito más de partido, ellos obviamente pusieron el soporte jugador, nos hicieron daño porque no fuimos capaces de tapar el pase en diagonal ni el pase en medio, pero bueno, luego fuimos capaces de robarle una pelotita, meterla y ya sí que la verdad que estuvimos más tranquilos. Pero bueno, en el global de los 40 minutos me vengo contento con el equipo porque era un equipo muy guerrillero, que pica mucho, se mete con uno, con otro, da pata al tiempo y al final mi equipo no entró en su guerra, hicimos nuestro partido como lo planteamos a los jóvenes que al final sí salió perfectamente y la verdad que me vine contento de Baena. Importante ya no solo por los 3 puntos que se suman, sino que rápidamente enjuga esa dolosa derrota de la semana anterior también. Es muy importante como tú dices, si viene de una derrota enseguida busca la victoria y luego también viendo los resultados que se habían dado el sábado, que mismo resultaron yo como lo dije a mis jugadores, es más, ellos me lo dijeron a mí, que era ganar o ganar, no nos valía otra, y ellos mismos se motivaron, se concentraron perfectamente y la verdad que a mí la primera parte que hicimos me gustó mucho, muy serio, en defensa, en ataque, haciendo las cosas bien y moviendo el balón rápido, muy bien, muy bien. Luego lo que digo, la segunda parte un poquito de ahí 2-3 minutos, 4, un poquito de relajación, pero bueno, al final fuimos capaces de traernos los 3 puntos para el pueblo y estábamos ahí ya metidos a trabajar. Y hay que hacer los buenos evidentemente este próximo domingo. A nadie se le escapa el evento de altísimo nivel que va a vivir Pozo Blanco con la undécima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco el viernes y el sábado, así que nos vamos al domingo por la mañana para facilitar a los que quieran venir a veros y también, por qué no, ver un poquito de rally. Hoy domingo a las 12 y media llega un equipo que generalmente nos da mal, ¿no?, el de Puente Genil. Sí, a ver, nos vamos el domingo por lo mismo, porque si ves en el partido a las 6 aquí como se suele ser habitual, al final nos jodemos todos, nos jodemos todos y que vamos al rally, al final, vamos, yo soy el primero que te va en madruga, luego te vienes a las horas sin comer bien y al final, exacto, en realidad nos vamos el domingo a las 12 y media y la verdad como es que el Puente Genil, aún Rivas que se nos da bien, pero siempre nos pone el agua al cuello y he visto, he visto que este año me está mejor y es que han hecho, no sé si son 8 o 9 tíos nuevos que me mandó, que me mandó Carmelo y imagina de suya y tiene 8 o 10 tíos nuevos y los que tiene del año pasado son los mejores que tiene del año pasado, que tiene 3 tíos o 4 del año pasado que personalmente hay un pivo ahí que me gustaba mucho, que el año pasado allí en su casa se lesionó y la verdad que se nos puede poner en aprieta, pero bueno, plantaremos el entrenamiento de hoy como lo llevamos planteando toda la semana y yo creo que no podemos hacer daño otra vez. ¿Cómo estamos de gente para el domingo 12 y media? La gente estamos bien, vamos a ver hoy el entrenamiento y sí me tengo que morrer un poco la cabeza y demás, pero también, aparte de morrerme la cabeza, le voy a pedir un poquito de compromiso sobre el tema del sábado, que no me la líen, porque nosotros tenemos que estar aquí 10 y medio, 11 de los cuartos, que no es una hora muy temprana, pero hay gente que está acostumbrada un domingo a levantarse a la hora que realmente quiere y salimos el sábado un poco más largo y sabiendo que tenemos rally y sabiendo que hay efectos lindas, voy a intentar que, no te voy a decir que nos salgan, como yo digo, pero por lo menos que sean conscientes de lo que nos jugamos el domingo, que como bien sabemos queremos dejarnos los tres puntos aquí y para dejarnos los tres puntos aquí tiene que ser siendo responsable cada uno en su casa. A cinco y media está finiquitado el rally si no quiere ir a la entrega del premio. Ya no es el tema de que a las, digamos, a las seis y media ha terminado todo, el problema es lo que lleva, es lo que lleva, porque normalmente son los tramos tempranos, te tienes que ir temprano aquí, al final te vas al campo, con tus amigos, para arriba y para abajo, no descansas y vamos a intentar ver si soy capaz de meterle en la cabeza que cuando se acabe el rally, que no se pare en la caseta, que se vayan a casa y ya está, pero bueno, ya me han demostrado en más de una ocasión, en más de dos, que son, que es un equipo comprometido y que se cuida y al final, por ejemplo, el domingo pasado también no me lo demostraron, que son capaces de apostar por el equipo y cuidarse en los momentos que hay que cuidarse. Que he visto a Manu, el portero, ¿esto significa algo o qué? No significa nada, simplemente me escribió el lunes y había tenido un poco de percance y tal y me dijo, hola, pues doy a estrenar, a probarme, a ver cómo estoy, si me duele la molestia que ha tenido y yo como a todo el mundo, tú quieres venir, las puertas están abiertas, 20 y ya está, pero vamos, de momento a mí no me ha comentado nada y yo no, digamos, no es una cosa que yo tenga que... Exactamente, que él me dice de aquí a dos semanas, tres, un mes, dos meses, me dice, bueno, pues estoy bien, a ver qué, pues a lo mejor te lo piensas y vamos a ver lo que sucede, pero de momento no me ha comentado nada, estuve estrenando el martes, ha venido hoy como bien ha visto y aquí los cogemos a todos y echamos un ratito y la verdad que viene bien siempre otro tipo de gente que venga animada y hay que no es, como todo el mundo sabe, Manu es también un gran tipo que no tenemos problemas con él y además que crea grupos y se mete con uno, se mete con otro, que es lo que realmente es esto. A las dos y media es la cita, llega el Miragenil de Puente Genil aquí a Pozo Blanco, gracias, suerte. Y tenemos que sacar otros puntos como sea porque luego la semana que viene visitamos al líder, que es a Doña Mencía y es que estamos atrás, a Paga y Vámonos, que no tenemos otros puntos, vamos a ver si nuestros amigos de Val es capaz de ayudarnos un poco, si sacan algún puntillo de Val o le resta a Doña Mencía, vamos a ver si se ve también un buen partido la semana que viene. Me gusta que miren más allá del partido a partido que me has vendido últimamente, hay que mirar un poquito más allá. Te digo la verdad Javier, este partido lo estoy preparando también de cara a Doña Mencía porque a Doña Mencía no la he ganado nunca y ya tengo una espinita ahí que tengo que sacármela y la verdad que estoy preparando de cara a ese partido también, que nos puede venir bien también para Miragenil, pero pensando también un poquito más en la semana que viene. Sin duda esta undécima edición del Rally de Tierra Ciudad de Pozo Blanco copa la actualidad del mundo del deporte, no solo en Pozo Blanco y la comarca, Córdoba, Andalucía y España, pero hay más actividades deportivas este próximo fin de semana, así que vamos con el calendario deportivo. En segunda división el Córdoba Club de Fútbol juega el domingo a las 4 y cuarto en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz Club Fútbol. Tercera Federación Grupo Décimo, undécima jornada, dos encuentros adelantados a la tarde de mañana sábado, el Conil Saller con Metis Puente Genil y el Ceuta B Ciudad de Lucena. El resto del domingo a las 12, Utrera Atlético Central, Tomares Agrupación Deportiva Cartaya. En la Ciudad Deportiva, Francisco Mendoza de San Juan del Puerto, Atlético Nubense, Club Deportivo Pozo Blanco. Completan la jornada de los encuentros, La Palma, Córdoba Club Fútbol, Coria, Atlético Espeleño, Bollullo, Inter de Sevilla, dos hermanas y San Roque de Lepe, Sevilla C. Primera Andaluza Senior, décima jornada, toda ella se disputa el domingo. En la matinal, Córdoba Club Fútbol, Atlético Villanueva y Ciudad Jardín, Lucecor. Y ya por la tarde, Recreativo Belmezano, Palomera del Naranjo, Villafranca, Villa del Río, Montalveño, Peñarroya. A las 5, Priego Club Fútbol, Peña Los Leones. Completan la jornada de los encuentros, Bucalance, Saller con Metis Puente Genilbe y Montemayor, Egabrense. Tercera Andaluza Senior Cordobesa, Grupo 2, octava jornada, todos los encuentros se disputan el domingo por la tarde. A las 5, Agrupación Deportiva Alviso, Alcázar, Hinojosa, Mojino, Cardeña Atlético, Miralbaida. A las 5 y cuarto, Villanueva del Duque, Añora. A las 5 y media, Melaria Dos Torres. A las 6 y media, Villaviciosa, Liguerón. Y a las 7 y media, el partidazo de la jornada. Se miden los dos equipos que comandan la tabla clasificatoria con 16 puntos. Unión Deportiva Belalcázar, Club Deportivo la descarga. Tras el parón liguero por la celebración de la Copa de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol Femenino, vuelve la competición doméstica. Con la jornada séptima en la segunda andaluza, femenino, Paquillo Moreno, City Lady A. Unión Deportiva Juanín y Diego, Salvador Allende A. El domingo a las 6 y media, Salvador Allende B, Club Deportivo Pozolvense, femenino. Completa la jornada de los encuentros, Club Deportivo Primer Toque, Javier de la Torre, El Villar y Córdoba Club Fútbol. El Sur descansa, el Sáler con Metis Puente Genil. Fútbol Sala, segunda andaluza, señor. Luque Baenense. El domingo a las 2 y media, en el Municipal Juan Manuel Sepúlveda, Club Deportivo Pozoblanco, Fútbol Sala. Mira Genil, completa la jornada de los encuentros, Adebal A, Apague y Vámonos. Palenciana, Bujalance, Santaella, Ega Fuxal y San Marcos, Peñarroya. Balonmano, primera andaluza, señor. Cuarta jornada, Balonmano Málaga, Torre del Mar. Trot Málaga, Balonmano Martia. Balonmano Mezquita, Banistas Málaga. Y mañana a las 6, en el Pabellón Municipal Juan Manuel Sepúlveda, Tic Gaming, Balonmano Pozoblanco, Balonmano Mijas. Baloncesto, primera andaluza, Montilla, Movintex Subbética. Mañana sábado a las 8, en el Pabellón Municipal Juan Manuel Sepúlveda, Fundación Pro de Promesa, Baloncesto Pozoblanco, Club Baloncesto Montoro. Completan la jornada de los encuentros Baloncesto Alto Guadalquivir, Club Baloncesto Lucena, La Rambla Maristas Córdoba y Ciudad Lucena, Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo. Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, les vamos a dejar con la exposición que con motivo del 20 aniversario de la escudería Sierra Morena, se puede visitar en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco, en calle León Herrero, hasta el próximo 21 de los Corrientes. Una oportunidad única para revivir la pasión, el esfuerzo y los logros que han marcado la historia de la escudería Sierra Morena en estos 20 años. Una exposición fotográfica a cargo del escudero Pepe Martínez. Un Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.